Y es que el presidente Trump estaría ganando terreno en su objetivo de expulsar a los indocumentados de aquí, de los Estados Unidos. Bueno, según estadísticas, o mejor dicho, según especialistas también, quienes temen que con el mandatario los abusos y desventajas para ellos aumenten, vamos a pasar con nuestra reportera digital, Ailén del Toro, para que nos explique un poco más. Ailén, ¿cómo estás? Feliz lunes. Muchísimas gracias, Javier, también para ti y para todas las personas que nos están viendo. Vamos con esta información, porque la mayoría de los indocumentados procesados, fíjense que enfrentan un caso sin un asesor legal, lo cual aumenta obviamente sus probabilidades de ser víctimas de injusticias. Fíjense que en algunas cortes estamos hablando que 6 de cada 10 inmigrantes no tienen un abogado, no tienen asesoría legal. Una muestra con datos del 2016 revela que de las 5 cortes migratorias con más procesos de deportación en el país, la de Crumb, aquí justamente en Miami, es la que tiene el máximo porcentaje de personas sin abogado. Estamos hablando de un 65%, bastante más que la mitad. Y entonces ahora tú te preguntarás, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay tantos inmigrantes sin abogados en los Estados Unidos? Porque resulta que los asuntos migratorios se consideran material civil, por lo que el gobierno no está obligado a proveer un defensor público a quienes no pueden pagarlo, como se hace con los casos criminales. Ahora, vamos a ver que, inafortunadamente, la mayoría de los indocumentados, pues no cuentan con dinero para pagar su defensa. Las estadísticas muestran que un inmigrante gana un tercio, estamos hablando ahora de un inmigrante gana un tercio, en comparación con lo que gana un ciudadano. Remarquémoslo en azul para que se note más. Un inmigrante gana 36 mil dólares al año en promedio, cuando un ciudadano está ganando 50 mil. Y finalmente, veamos estas cifras. Es que, miren, ¿por qué es tan importante tener un abogado? Porque quienes van a una corte con un defensor, tienen una posibilidad 15 veces mayor de ofrecer al juez argumentos legales para evitar su deportación, que cuando se presentan justamente en la corte, sin un abogado. Estas posibilidades de que estos argumentos tengan éxito, aumentan 5 veces, cuando justamente están yendo a una corte con un defensor. Carolina y Javier, teniendo en cuenta que en mayo del 2017, las cortes de inmigración llegaron a su número más alto de casos de deportación, pendientes en 20 años, obviamente que tener un abogado se vuelve algo crucial. ¿A poco no vuelvo con ustedes? Es sumamente importante, Ailén, te agradecemos por este reporte. Y para más información, visita univisionnoticias.com. Ahí tenemos una lista de herramientas y de lugares donde la gente puede conseguir ayuda legal a bajo costo o gratis. Así es. Bueno, y para conocer más detalles de esta investigación, vamos a pasar con Alejandro Fernández, de la unidad de data de Univision Noticias. Alejandro, ¿cómo estás? Y además, gusto tenerte aquí con nosotros por primera vez. Alejandro Fernández, bienvenido a la edición digital. Bueno, y vamos a partir preguntándote, Alejandro, que teniendo en cuenta estos datos que estamos hasta ahora conociendo, ¿qué pueden esperar los indocumentados, las personas que no tienen sus papeles de este proceso de deportación? Sí, tienen que buscar inmediatamente, como sea un abogado, puesto que un abogado puede, se sabe las posibilidades que hay, hace investigación para tener un caso sólido y encontrar salidas que existen muchas, y pueden profundizar en eso en nuestro artículo, en cómo conseguir un abogado y en cómo es importante, cómo puede hacer la diferencia un abogado en diversos casos. Alejandro, sabemos que 6 millones de niños en el país viven en un hogar donde hay al menos un indocumentado. ¿Cuáles serían las implicaciones para estos niños que, bueno, han nacido aquí en este país? Sí, de hecho son 6 millones de niños ciudadanos que viven en hogares donde hay un indocumentado y el problema es precisamente que con la furia con la que viene Trump, que viene, muchas estadísticas lo muestran, estas familias se van a dividir, muchos niños, es el papá o es el hermano y muchos dependen del ingreso de estas personas para vivir. Entonces, por eso es tan importante y es tan injusto que haya tan poca cobertura legal para los inmigrantes. ¿Esto significa, como historias que hemos visto hasta ahora, que, por ejemplo, los dos niños ciudadanos podrían quedarse aquí con un familiar y sus padres irse a sus países? Podrían irse, o la principal fuente de ingreso de un hogar donde hay un indocumentado podría quedar sin ese ingreso, o entonces estar en pobreza y demás. Es un tema extremadamente interesante que evidentemente Alejandro Fernández lo ha escrito y lo ha seguido muy de cerca. ¿Dónde la gente puede encontrar mayor información de esto que estás trabajando? En univisionnoticias.com, en univisiondata tenemos la sección de data. Ahí pueden encontrar incluso una herramienta en la que usted pone su zip code y le dicen dónde puede encontrar abogados que asesoren a personas que necesitan. Excelente. Alejandro, bienvenido a la edición digital y muchísimas gracias. Me encanta eso, que tenga la gente herramientas para poder conseguir información. Gracias. 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 Gracias.